¿Pero qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes, sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer te besar El querer te tener otra vez Pero ven acá mamita, ¿qué te pasa? Con el tiempo ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja de la mente, de la mente de los dos Y ya las horas, ya los días, ya los meses, ya los años Van pasando sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer te besar Es ilusión el querer te tener otra vez Mamita vuelve conmigo porque si no me vuelvo loco Es ilusión el querer te besar Es ilusión el querer te besar Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Por lo menos malo que es una tartina Es ilusión Escríbeme algo, mamá Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Te grita linda No lloro porque te fuiste Lloro porque no has vuelto Regresa a mí